Y ahora sí vamos a abordar la generalidad por la que también convocamos a esta Asamblea. Yo quiero explicar antes de empezar que, en primer lugar, que hagamos silencio si nos escuchamos, y en segundo lugar voy a dar un orden en mi informe que no tiene que ver con la importancia del tema. El tema de la violencia que estamos sufriendo los trabajadores de la educación lo voy a tomar como último tema para poder desarrollarlo a fondo. No quiere decir que esté relegado, sino que queremos poner claramente las pautas y los conceptos que entendemos esta Asamblea debe convalidar con el voto. Compañeros y compañeras, tenemos una situación nacional tremenda, una crisis política y económica que hace que día a día, minuto a minuto, millones de hogares en este país pasan a formar parte de los porcentuales que ya son escandalosos de quienes viven bajo la línea de pobreza. Y también se agrandan y aumentan los porcentajes de quienes viven bajo la línea de indigencia. El gobierno nacional está aplicando un ajuste feroz con un mecanismo que lleva adelante que es la famosa inflación. No es que no la pueden parar, es el mecanismo que aplican para ajustarnos y para pulverizar nuestros salarios y dando minuto a minuto la posibilidad, digamos, de compra y de acceder a lo que necesitamos. O sea que efectivamente están haciendo que cada vez más los salarios alcancen para menos. Y esto no es menor porque hace que la calidad de vida de cada uno de nuestros hogares, de los trabajadores de la educación pero también del resto de los trabajadores, están muy, muy cascoteadas y complicadas. Por lo tanto, decir que esto hace que exista un malestar y un malhumor social permanente. Lo vemos en las escuelas cuando aparece la familia a explicarnos que no tienen para comer, que no tienen para llevar a sus chicos al hospital, que en el hospital no hay turnos. Y toda una lista de necesidades incumplidas que hacen que la gente esté enojada y que tenemos que estar muy atentos a que cualquier hecho de la realidad puede significar un disparador para que se disparen conflictos importantes. Y Atencapital está a favor de que esos conflictos sean tomados y desarrollados para ir por nuestros derechos. Un aplauso enorme a la mamá de Mónica que acaba de llegar. ¡Mónica Jara! ¡Mónica Jara! ¡Mónica Jara! ¡Mónica Jara! ¡Ahora! 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 En este marco hay conflicto que se está desarrollando. En el resto del país, porque efectivamente el salario no alcanza. Imagínense, si acá que tenemos el IPC, tenemos problemas, en lugares donde acordaron una pauta salarial del 60% anual en Icuota, la gente está de árbol. Por eso hay paros autoconvocados en la provincia de Buenos Aires, mientras Varadés dice que son ilegales. Hay un paro tremendo en Santa Cruz. Hay paro, hubo en la provincia de Río Negro, hubieron los autoconvocados de Salta y de La Rioja. Y hay luchas en muchas provincias, producto del ataque permanente a nuestras condiciones laborales, pero también a nuestras condiciones jubilatorias. Por eso, mientras en las provincias se lucha, lamentablemente y nuevamente, la Comisión Directiva, la Junta Ejecutiva de CETERA, hace oídos sordos, aplaude al gobierno, nos coloca detrás de todas las medidas que vienen aplicando y no llama al plan de lucha nacional que necesitamos. Por eso el grito de CETERA, escucha, queremos plan de lucha, es fundamental para que los docentes del país entero nos pongamos de pie por nuestros derechos. En la provincia, compañeros y compañeras, estamos viviendo, no sé si ustedes seguramente se acuerdan, a principio de año en la primera asamblea, dijimos, estamos en un año particular, porque por primera vez en la historia, el gobierno del NPM podía perder la elección. Y efectivamente el 16 de abril ocurrió. Si bien ganó un integrante del NPM, lo que está claro, que el partido de las tres siglas, perdió por primera vez en 60 años, la conducción de la provincia de la Vaca Muerta. y están en retirada, destruyendo todo lo que tienen a su paso. Eso es lo que explica que están atacando la 2302. Eso es lo que explica que hay más de 15.000 estudiantes en toda la provincia que no tienen clases porque no arreglaron las escuelas. Eso es lo que explica que la comunidad educativa de la escuela 354 casi es una nueva guada a San Roque, porque se prendió fuego en la caldera. Y en vez de dar respuestas, el ministro habla de sabotaje y pretende enjuiciar o, digamos, criminalizar al supervisor que se pone de pie y denuncia, junto con la tele y las maestras, el abandono de la escuela pública. Por lo tanto, decimos con claridad que pongan la plata ya para educación. No podemos esperar que llegue el nuevo gobierno. La tiene que poner este porque está en el presupuesto y no podemos esperar siete meses sin clases. Entonces, que pongan ya la plata, declarar la emergencia en inicia es fundamental para garantizar el derecho a la educación. Por otro lado, queremos decir con claridad, compañeros y compañeras, no tapamos agujeros si las condiciones no están dadas. Todos los días aprendemos que no se puede seguir dando clases. Hay que parar la pelota, parar la escuela, hacer las actas y decir así no, porque no vamos a hacer parte de parchar las cosas para que nos exploten en la cara. Ahora, fundamental que nos paremos con fuerza. Escuela que no está en condiciones, escuela que no distan clases. Llamamos a la comunidad y movilizamos para que el gobierno las arregle inmediatamente. El Instituto de Seguridad Social está vaciado. O sea, estamos con un gobierno en retirada que no arregla la escuela, los hospitales se hicieron la curita y el Instituto absolutamente vaciado. Y ya comenzaron a decir que no sé cuántos millones tuvieron que poner para pagar las jubilaciones. Ya empiezan los odontólogos, los otros profesionales y los otros a no atendernos. Entonces, nos quedamos sin prestaciones y sin atención. Y cuando encontramos el que nos atiende, nos estapan con un plus carísimo que efectivamente las compañeras no pueden hacer medicina preventiva porque tienen que elegir entre hacerse una ecografía o una resonancia y comprarle las zapatillas o la comida a sus hijos. Por lo tanto, terminamos luego con enfermedades que se podrían haber evitado, que efectivamente con tratamientos carísimos, que al no existir medicina preventiva también vacían el Instituto por esa vía. Está claro que los dirigentes que están en el Instituto han planteado que hay muchos organismos que deben millones y la deuda histórica que durante más de una década el gobierno no pagó los aportes. Eso no se resuelve, compañeros y compañeras, con una declaración de un comunicado. Lamentablemente, el Ejecutivo ordena hacia abajo se dan 180 días de clases a como dé lugar. Entonces, no funciona a un lado de la cartera, bueno, damos del otro lado y vamos y vamos. No funciona eso, bueno, esperamos que venga mantenimiento y damos los 180 días de clases. Viene una familia y denuncia una situación y lamentablemente, en algunas situaciones, hacemos caso al mensaje de arriba y no paramos la pelota. Tenemos que parar la pelota. Si hay una familia que habla de abuso, se paran las clases, señores. Se entera en primer lugar el trabajador y la trabajadora de la educación de esa institución. Nosotros organizamos la comunicación que vamos a hacer a la comunidad porque no le regalamos la comunidad a los punteros y al gobierno. Somos nosotros los que tenemos que comunicar y no esperar que explote todo para que se pierde por las redes. Entonces, esto es fundamental. Y es el protocolo que tenemos que poner en marcha. Y es el que vamos a plantear que se vote acá. Hay una denuncia, se paran las clases. Entonces, toda la comunidad educativa se entera, los docentes, analizamos, evaluamos. Luego, convocamos a las familias por sala, como creamos que sea más conveniente. Informamos y sobre todo informamos lo que hicimos, que lo primero que tenemos que hacer es hacer la denuncia. Y pedir efectivamente que si es un compañero o compañera el señalado, que se lo separe preventivamente del cargo. Y eso es un puntapié inicial para poder explicar que nosotros sí aplicamos y defendemos un protocolo. Y rechazar lo que nos exigen, que es resuélvanlo en cuatro paredes. Solo la supervisora. No le digan al resto de las compañeras. No, compañero y compañeras. Si hacemos eso, eso luego viene contra nosotros. Dicho esto, rechazamos, repudiamos. Y entendemos que tenemos que tener una medida que manifieste la bronca que tenemos porque no vamos a permitir ni luchamientos, ni justicia por mano propia. Quienes tienen que investigar son los jueces. Las defensoras tienen que cuidar a las niñeces. Queremos que se investigue todo. Queremos que las familias que denuncien después vayan al 102 porque las convocan y no van. Entonces vamos a fondo a investigar. Porque si no sucedió en la escuela, seguramente en algún lugar está sucediendo. Y tenemos que demostrar dónde es. Por eso, lejos hay compañeros o compañeras, o hay sobre todo, digamos, madres y padres de la comunidad educativa, que nos dicen, ustedes deciden violadores o abusadores. Compañeros y compañeras, en primer lugar, nosotros defendemos el trabajo docente. Ese que hacemos cotidianamente en las escuelas. Decimos que si hay una denuncia y una acusación a un compañero, se separa del cargo y se investiga. Pero al resto de los trabajadores de la educación de esa institución, no los ponemos en el mismo nivel del denunciado. No aceptamos sumarios colectivos. Aprendimos del Jardín 31. Y si aplican sumarios colectivos, vamos a parar todas las escuelas. Porque entonces la docencia está cuestionada. Nos cuestionan todos. Y no podemos ni siquiera darle una caricia de afecto a nuestros alumnos. Que nuestra tarea es fundamentalmente una tarea de amor y apasionada. Y limpiar en el nivel inicial. Entonces vamos con fuerza a defender lo que hacemos. Anoche muchas compañeras y esos días, porque miren, hemos trabajado, pueden dar cuenta las compañeras del Jardín 32 y del Jardín 23. Estuvimos con ellas, permanentemente, orientando y acompañando. Mientras la directora del nivel y la supervisora les decían que el día lunes a las 8 y cuarto tenían que estar en el Jardín dando clases, a TEC Capital les dijo, no, van al Jardín. ¿Por qué hay que evitar otro Jardín 31? No podemos estar corriendo de las familias porque nos quieren pegar. Nosotros no somos eso. Si hubo una campaña durante dos días de que nos iban a ir a atacar, pues no vamos a ese lugar, porque ese lugar no es seguro. ¿Hasta qué? Organicemos, cómo regresamos, cómo vamos a comunicar a las familias y cómo restablecemos el vínculo con la comunidad y con nuestras infancias. Entonces, a todas las compañeras y compañeros que ayer me dijeron no quiero ser más docente, les decimos, compañeros, no le regalemos ni al gobierno ni a los punteros lo que hemos construido con mucho esfuerzo. Porque nosotras hemos dedicado nuestra vida estudiando para hacer lo que somos y para hacer lo que hacemos. Las que estamos en docencia amamos la docencia porque como están las cosas no estaríamos ni un minuto si no amamos la docencia. Entonces, defendamos nuestro trabajo, parémonos ante quien sea cuando nos quieran obligar a trabajar y a no decir lo que pasa. Nosotras no tenemos voz al. Hablamos, comunicamos para evitar que la bola después nos estalle en la cara. porque es un protocolo el que tenemos que aplicar que no es el que nos exige el gobierno. Y por supuesto, todas las demandas. Pareja pedagógica. Tenemos que exigir los equipos interdisciplinarios en los jardines y en las escuelas. Nuestras infancias lo necesitan y nosotros también. Tenemos que exigir, además, la pareja pedagógica, las preceptoras y preceptores. Y en primaria también. Porque en primaria también estamos en soledad trabajando. Entonces, queremos que nuestro trabajo se revalorice. Queremos que de verdad en la escuela demos nuestras clases en las mejores condiciones. Y para eso tiene que aparecer presupuesto educativo que se han robado. Entonces, tenemos que ir por eso. Que Gutiérrez devuelva la bolsa. Que no le deje todo el problema al nuevo gobierno que resuelva ya. Porque queremos clases, parejas pedagógicas, equipos interdisciplinarios. Y para aplicar y de verdad garantizar el derecho a la educación de todos los chicos y chicas con discapacidad, no es el mecanismo que están llevando adelante. Las maestras se han transformado en corredoras en las escuelas para tratar que no se les escape algún chico escapista. Dejan a los otros 25 solos. Hay compañeras que han perdido sus anteojos producto de golpiza. Hay situaciones muy complejas y encima nos acusan de que no queremos la inclusión y que discriminamos. No, señores. Queremos el derecho a la educación de toda la discapacidad pero también de todo el resto. Y queremos fortalecimiento de las escuelas especiales y todos los dispositivos también en las escuelas primarias y en los jardines. Les cuento un solo detalle. Escuela especial en la que estamos haciendo encuestas. 150 chicos y chicas incluidos. 50 estudiantes en sede. Para esos 150 incluidos hay 15 maestras de apoyo a la inclusión. Clarita la cuenta dijo el chiste, ¿verdad? O sea, para cada maestra 10 estudiantes. Díganme que hace una maestra con 10 estudiantes a cargo. Ni siquiera garantiza 80 minutos por semana. No es ese el acompañamiento que necesitan esos chicos. Entonces, compañeras y compañeros, todos nuestros derechos están cascoteados. El derecho laboral por las condiciones que tenemos, el derecho a estar en escuelas seguras y en escuelas donde no exista la violencia. El derecho a ser, digamos, investigados pero que no nos castiguen antes de que se determine si somos culpables o no. Y tenemos el derecho a cobrar un salario como la gente que nos alcance para vivir y a defender nuestras jubilaciones. Por eso, compañeros y compañeras, desde la mesa proponemos claramente. Entendemos que el enojo, la bronca y la angustia se deben transformar en acciones. Por lo que proponemos que mañana pongamos en pie un paro y que salgamos a la calle a marchar, que vamos a la casa de gobierno a exigirle al ministro que ponga todo lo que tiene que poner. un ministro que habla con desparpajo de sabotaje pero que no sabe lo que es estar en una escuela. Vamos todos y todas movilizados a exigir lo que necesitamos. Pero también, compañeros y compañeras, queremos claramente plantear que tenemos un problema fundamental. El paro que convocamos el lunes pasado desde Atén Capital y que luego se sumaron otras seccionales fue una medida muy justa y necesaria que le arrancó a la Comisión Directiva Provincial el paro provincial. Pero no queremos seguir teniendo paros que decida Guaguillardo. Queremos que los paros y todas las acciones las decidamos en la Asamblea. En eso tan preciado que tenemos que le ha dado historia de lucha a Atén. Por eso la Comisión Directiva Provincial tiene que dejar de llorar la derrota de Coffman y convocar asambleas en toda la provincia. Tiene que poner en pie un plan de lucha y tiene que defender a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. El día 30 tenemos una jornada en defensa de los jardines y de los patios como espacios pedagógicos. Vamos allí al Consejo Provincial de la educación a defender nuestros derechos a decirle a Karina García que queremos la dupla pedagógica en cada rincón de la provincia y que la pongan ya que no nos vengan con el verso del año que viene. Y por último compañeros y compañeras estamos pensando pero no queremos plantearlo ni acá porque todavía no tenemos fecha en una acción de lucha al instituto. Tenemos que agarrar el guante que nos están diciendo nos están diciendo que quieren que la crisis la paguemos nosotros nos están diciendo que el sector nosotros hay que se jubilar más joven. ¿Qué quiere decir eso? Que no quieren cambiar la edad. Entonces agarramos ese guante y vamos a pensar y quizás en una próxima asamblea lo votemos una acción por instituto con una clase pública afuera ahí veremos cómo se desarrolla. Pero antes que eso y en el marco de no mucho más allá de una semana y media o dos tenemos que poner en pie una marcha con toda la comunidad por los problemas edilicios en defensa de las escuelas seguras y sin violencia por todos los cargos que faltan por las puritas y los medicamentos del hospital llamemos a los elejantes a que marchen con nosotros y a todas las comunidades para hacer una marcha a las 18 horas de antorcha que termine en casa de gobierno por todos nuestros derechos y traigamos a nuestra familia a nuestro amigo a nuestro vecino a pelear por la educación por la salud y en defensa de la ley 2302 porque quienes atacan esta ley son los que pretenden responsabilizarnos de los males y las vulneraciones de los derechos de la cifrancia. Compañeros y compañeras vamos con fuerza al debate de esta asamblea gracias por haber venido un aplauso para todos ustedes que no hicieron caso al video que decía no vayan y acá estamos viviendo presente en la asamblea para votar lo que necesitamos gracias compañeros y compañeras gracias